Necesito que Eggman apague la máquina. ¿Y tú no confías en que yo pueda hacerlo? ¿Qué? ¡No! ¡No es eso, Tails! ¡Es que...! No, no mientas. ¿Prefieres que lo haga Eggman? ¿Sabes lo que duele eso? ¡Claro que confío en ti, Tails! Pero todo el mundo está en juego causa de mi estupidez. ¿Acaso no sabes lo doloroso que es eso? ¡Francamente! ¡No hay nada peor que escuchar vuestra patética conversación! ¡Eggman! ¡Cállate!